Música Aleluya Aleluya Él nos ama Él nos ama Aleluya Aleluya Oh 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 Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Él nos ama Aleluya Oh Él nos ama Oh Él nos ama 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 Un beso y mi corazón saldrá en mi pecho No hay tiempo de persistir en el momento cuando me sube Cuando Él nos ama, cuando Él nos ama Cuando Él nos ama, cuando Él nos ama Él nos ama, cuando Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo soy por Dios Con la gracia, los padres con la gracia En sus manos subvenidas Venido, venido en mi alma se pone en un beso Mi corazón saldrá en mi pecho No hay tiempo de persistir en el momento cuando me sube Su amor Él nos ama, cuando Él nos ama Cuando Él nos ama Aleluya Thank you Jesus gracias, gracias Padre